¿Quién quiere yogur y pan de yuca? ¡Yo! Bueno, qué suerte que no tengo que salir a la calle. Tengo yogur, pan de yuca, muchines, todo es graturísimo. ¡Gaturísimo! ¡Qué rico! A ver, ¿de qué quieren? ¡Yo quiero graturar! ¡Mami! ¿Pero qué es esto? Eso es el yogur que está aquí congelado. Uno, un vaso. Y este va a... ¿Quién quiere pan de yuca y quién quiere muchines? ¡Yo quiero más de yuca! ¡Ya, pan de yuca y muchines! ¡Están en dos pan de yuca y muchines! ¡Ahora sí, ya está listo! ¡Sí! ¿Cuál es la delicia la nutrición? ¡El pan de yuca!